Estamos encontrando con eso un primer choque de paradigmas de conocimiento. Y por imitar a Castaneda, el puesto que tratamos de Castaneda, voy a llamar de conocimiento, no sólo al conocimiento intelectual, que es el sentido que le damos ordinariamente a la palabra. También hay conocimiento físico, emocional, no sé. Si un niño sabe perfectamente y conoce perfectamente qué hacer para mamar y no tiene todavía uso del intelecto, en otras palabras, el conocimiento puede ser integral y también puede ser fragmentado. Nosotros cuando hablamos de conocimiento en Occidente, solemos olvidar que el conocimiento puede ir mucho más allá del intelecto. Y también olvidamos que el intelecto no necesariamente está a medida de la verdad. El intelecto es una herramienta que tenemos para ponderar cosas, para ponderar, para evaluar. Pero no es por sí mismo la medida de la verdad porque se puede confundir. Para hablarlo más, simplemente se engaña, se engaña constantemente. Se puede engañar, por ejemplo, con el manejo de los sentidos. Digamos, con un buen manejo de perspectivas, de colores y de... Tú puedes hacer que lo grande parezca pequeño y lo pequeño parece grande. ¿Ves? O que dos cosas que tienen tamaño diferente parezcan de pronto del mismo tamaño o al revés. Con un simple manejo de perspectiva. Eso engaña a la mente. Pero también puede engañar a la mente emocionalmente. Por ejemplo, si yo empiezo amedrentándote con un armajero y tentándote con un paraíso donde vamos a darle todo el gusto a tu ego. Esto es moderar tus emociones de tal manera que cuando te diga una razón absurda te la va a tragar. Y terminas creyendo cosas absurdas. ¿Ves? La mente fue engañada. Fue engañada por las emociones. Por lo general cuando una persona toma una salida violenta en su interior piensa que tiene razón y que lo está haciendo por una razón. Cuando en realidad lo está haciendo por pasiones o por instintos. A veces son incluso instintos de puro cuerpo. Y en otras palabras es muy fácil engañar a la mente porque la mente por sí misma no está en contacto con la realidad. Lo que está en contacto con la realidad son los sentidos. Así que la mente maneja ya información de segunda o tercera generación. Por eso no tiene que ser cuidadoso con la mente. Los antiguos grupos, los chamanes en general en todas partes del mundo, del pasado y del futuro. Y en particular los que vivían acá en México que eran los nauales. Fueron muy cuidadosos con la mente. La mente se puede controlar usando un lenguaje científico. Un lenguaje científico no refiere verdades absolutas sino verdades relativas. Un lenguaje científico presupone que las palabras como puros símbolos no son la esencia de la realidad que está Luis, sino simplemente alegorías de la realidad. Por lo tanto, como toda alegoría va a llegar un momento en que las palabras ya no den más. Entonces hay que sustituirla por otra o callársela, hacer un gesto. A veces un gesto tiene más valor comunicativo que una misma palabra. Algo que, un experimento que podemos hacer es repetir una palabra por muy significativa, muy concreta, muy clara que nos pareja. Repetirla 10, 15, 20 veces. Vamos a ver que termina perdiendo sentido. Finalmente es una combinación de sonidos arbitraria. En otra lengua ese mismo concepto se dice con otra palabra o se dice con dos palabras o ese concepto está incluido en una palabra junto con otros conceptos. Es decir, una vez que la lengua distribuye el mundo en pedacitos, nosotros pensamos que esas cosas realmente existen. Pero otras lenguas pueden distribuir el mundo de otra manera. O sea, cuando evoluciona la palabra pierde el sentido original. ¿Y le va a poner otro nombre? ¿O cómo es? No sé, pronuncia 20 veces la palabra huevo. Va a ver que la vigésima ya no suena como huevo, ya suena como un sólido arbitrario. Y eso es lo que es. Por otro lado, huevo, pues probablemente todas las lenguas encuentren una palabra para decir huevo, ¿no? Pero, digamos, probablemente todos hemos leído que una lengua como el esquimal, hay un montón de palabras diferentes para referencia a la nieve. En cambio, una sola palabra para decir avión, paracaidista o nave espacial. ¿Ves? Aquí tenemos el caso de una lengua como el español, que tiene una palabra para decir universo y otra para decir Dios. Y no son las mismas cosas. En cambio, tenemos una palabra como una agua que dice semana agua, y eso incluye el universo y Dios, es decir, el universo y su creación. Entonces, las palabras dividen el mundo al capricho de cada cultura. Cada cultura tiene su propia modalidad de conocimiento, o modalidad de entendimiento del mundo. Hay culturas que le hacen más culto, por ejemplo, a la mente, a la razón, a la lógica, y otras pues a las emociones, etc. Cada cultura tiene su suceso. En el caso del México antiguo, lo notable es que se buscaba el cultivo integral del ser. Tontegallo significa cultivo integral. Cultura en el sentido integrativo. ¿No hay palabras primordiales? Si le falta el material, hay que traer una sombra de lo que vamos a dar hoy en día. Pues si quiero. ¿Si no hay sonidos primordiales, palabras primordiales, como en el caso de los mantras? Si quieren mostrar los sonidos primordiales de nuestra especie y de nuestro género, vea observar chimpancés. Es lo más parecido que tenemos en la naturaleza. Los sonidos que emiten los chimpancés son nuestros sonidos primordiales. Los mantras y demás son culturales, son tardíos, son recientes, son de la edad media, por acá. Casi todos, no significan nada. Como en el caso de los chimpancés, los estudios primordiales de la respiración, y los paletanes, dice SOH, los alicáres, el hamsing. Eso es áncrito, pero en español lo puedo decir de otra manera. Pero si suena, ¿no? Si te haces esa sugestión, sí. Si te haces esa sugestión, sí, sí. No es claro que me lo voy a decir a mí. Ay, yo me pasé repitiendo SOHANG hasta que me di cuenta que... Y entonces, repitiendo SOHANG, no iba a estar escuchando realmente la respiración. Sí. Una experiencia al respecto de esto que menciona, efectivamente tiene que ser un acto de autoconvenecimiento. Porque yo platicaba con una persona japonesa sobre cómo hacían las gallinas. Y hacía un sonido absolutamente diferente. Y yo le decía, no, es que debe sonar así. A pesar de que la persona vive en México, dice, no, es que suena así. Entonces, realmente Dios... ¿Y se hace diferente a las gallinas en Japón? Sí. Mira, estaba... Como lo describimos, sí. Ayer observaba una niñita como de un año. Estaba tratando de imitar cómo hacía un perro. Ella todavía no sabe que el perro dice jaúl. ¿Ves? Y entonces ella trataba de quitarlo con otro sonido muy diferente. Porque así es como realmente se oye. La cultura nos modifica de tal manera que llega el momento que solo vemos lo que queremos ver. Eso se llama sugestión. Y hay que tener cuidado porque la sugestión puede ser veneno para la mente. La sugestión positiva o las sugestiones pequeñas, pues no hay problema con eso. Pero las sugestiones ya que tienen carga ontológica pueden ser veneno. ¿Qué cosa es carga ontológica? Diferenciales. Es decir... Que tratan de explicar nuestra propia existencia. Que tratan de explicar cosas relativas al ser. Y no al modo como las cosas son. Las descripciones a lo más pueden aludir a cómo son las cosas. Pero no a la naturaleza esencial de las cosas. Es decir, puede describir las cosas a través de sus atributos. Pero la esencia en sí no soporta descripción. Porque todas las cosas tienen la misma esencia si es que la esencia existe. Podríamos incluso quitar la palabra esencia y no pasaría la del universo seguiría tal cual. Porque realmente a nuestro sentido solo hay un conjunto de atributos. Por lo tanto, las explicaciones, el lenguaje científico debería repitirse únicamente al escribir atributos. No a explicar los atributos. Las explicaciones no son necesarias para el funcionamiento del universo. Las explicaciones únicamente las necesitamos como especie por las características de nuestra mente. Otras especies no las necesitan. Nosotros creemos que las explicaciones son el sumo de la evolución. No, para nada. Es un callejón. Además es un callejón sin salida. Las explicaciones en la medida que te sirvan para usar el mundo. Pero explicaciones que se refieran a la naturaleza ontológica de las cosas. Primero pruébame que las cosas tienen naturaleza ontológica. ¿Cómo probar eso? Vamos a ser honestos. Estamos limitados a los sentidos. Lo más que podemos probar es que... Que percibimos. Es lo más que podemos probar. Cualquier lenguaje científico, cualquier visión científica del mundo debe enseñarse a ese hecho. Aquí. Lo más que podemos probar es que... Que percibimos. Quieres le podemos dar mucha fuerza a esa prueba y decir que... Podemos probar que el prójimo también percibe. ¿Ves? Hasta ahí. Y ya eso es entrando en consenso. Pero, ¿qué es lo que percibe el prójimo? ¿De qué color? ¿A qué tú le llamas azul? ¿A qué le llamas amarillo? Pues yo para hablar no sé. Tendría que estar en tus ojos. Hay que estar... Dime. Sí, uno de los postulados fundamentales que es una afirmación de la ontología es que el universo o todas las cosas son en sí mismas. Ese es el planteamiento fundamental. Entonces, a partir de eso, a partir de esa afirmación, vaya, es algo como que innegable. ¿Inegable? ¿Inegable? Ajá. Dice. Bueno, si dice que hay innegable, es innegable, pero vamos a negarlo. Las cosas no son en sí mismas. Las cosas únicamente son la percepción. Mira, ya la negamos. Y no pasa nada. ¿Ves? Vamos a hablar de pruebas. Vamos a salir de posiciones medievales. En la edad media se podía discutir sobre la cantidad de ángeles o siquiera en sexo. Sin necesidad de probar si existen o no, porque se daba por un hecho. Vamos a salir de la dogmática y entrar en las pruebas. Pruebame que existe un mundo de esencias. Simplemente no se puede probar. Si no se puede probar, entonces vamos a remitirnos a lo que se puede probar. Y las especulaciones son cuestiones de cada cual. Hay que tener cuidado en no rumiar sugestiones ontológicas. Porque no se refieren a ninguna verdad. En el mejor de los casos se refieren a un estado de conciencia de una persona. Así que en el mejor de los casos va a estar rumiando estado de conciencia de género. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Puedes paliar tu hambre mirando un libro de receta de cocina o comiendo. Eso es todo. Bueno, déjame leer porque el tema es castaneda. Fíjense que dice Carlos que él tuvo la buena suerte de tomar clases con el profesor Harold G. Del Departamento de Sociología de la Universidad de California. Él le proveyó con el paradigma etnometodológico. Fíjense que clase de palabrotas une Carlos y lo hace por algo. Le proveyó con un paradigma etnometodológico extraordinario. Que dice que cualquier fenómeno que se encontrara bajo investigación debía ser examinado bajo su propia uso. Esto parece de sentido común. Pero en la práctica es difícil. Por ejemplo, en las academias esto no se aplica. Te pongo un ejemplo de cómo no se aplica. Les hablaba de una persona, una académica, una persona de fisio académica. Que hizo una investigación sobre el ensueño entre algunas hernias del norte de México. Pero en ningún momento se le ocurrió el sonido. ¿Qué está investigando entonces? Realmente qué es lo que está investigando. ¿Está investigando el ensueño? No. Experiencia. Está investigando apariencia. Está investigando descripciones. En el fondo, está tratando de sembrar esa etnia allí donde existe y distanciarla. Hacer una diferencia clara entre nosotros. Porque resulta que nosotros no somos etnia. No. Nosotros sí estamos situados en la realidad. Nosotros estamos en el centro de la realidad. Lo demás es sueño. Nosotros nos ensueñamos. No tenemos además necesidad de ensueñar. Entonces esta señora se sorprendió mucho cuando Julio Díaz le preguntó. ¿Tengo ensueñado? ¿Cómo va a investigar una cosa? Creo que no tiene ni idea. Les pongo otro ejemplo. ¿Cuántas obras no se han escrito hablando de los estados de conciencia que provocan las plantas de poder en los indígenas? ¿Ves? Como si las plantas no le dieran el mismo efecto a cualquiera. Esas obras en el fondo son modos de escapar de una responsabilidad. De una responsabilidad cultural. Y es la responsabilidad de saber de lo que uno habla para ser honesto. Así de simple. Si no sabe de lo que habla, no eres honesto. Incluso si das, si en un momento das con algo real, es una casualidad. No eres honesto. Les pongo el caso de estos señores que vienen predicando a la puerta. Tú le preguntas al budismo y te dicen horror al budismo. Le preguntan al inlá, horror al del inlá. Le dicen, oye, ¿tú has leído algún libro? No, tú lo has leído. Además no necesitan leer. Estos señores, estas religiones que vienen de Estados Unidos, o incluso el catolicismo, reflejan el paradigma de conocimiento de nuestra civilización. Nosotros vivimos en una civilización, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Occidente. ¿Eh? Occidente. Occidente, cultura cristiana de occidente, también se le llama, pero es más que cultura. Es una forma de organización de una civilización. que nos imprime sus sellos de que nacemos. Cuando uno empieza a hablar ya al año y pico, uno está incorporando, no solo el significado de cosas inocentes, uno está incorporando las sintaxis de la cultura. ¿Sabe lo que es la sintaxis? ¿Qué parte de la lengua es la sintaxis? ¿Qué parte de la lengua es la sintaxis? ¿Eh? Ok, las estructuras. Si estas palabras que le estoy diciendo se las hago en otro orden, capaz que ni me entiendan o que diga otra cosa. por lo tanto la lengua no son solo las palabras o la gramática para saberla, para escribir bien no, es además la sintaxis o saber ordenar es un contenido pues bien una escultura no es más que la extensión de la sintaxis de una lengua o de un conjunto de lenguas un conjunto de lenguas relacionadas que viven en el mismo contexto tiene la misma sintaxis la sintaxis puede trascender es simplemente un modo de acomodar las cosas de darle orden a las cosas para que se hagan entendido les pongo un ejemplo si vamos a construir una casa ¿por dónde empezamos? por los cimientos y después levantan las escuelas y sus escuelas y levantan los muros mientras tanto estuviste agarrando sol entonces ahí viene la sintaxis china y dice no si vas a hacer una casa sale primero el texto y ya después sigue para abajo te pongo otro ejemplo te pongo otro ejemplo de sintaxis que afecta profundamente a nuestra idea sobre a nuestras ideas no solo de los cristianos sino de todos los occidentales incluyendo a los que estamos en la onda de la tradición o a los que estamos relacionados con la tradición por una simple razón pensamos en español ¿bien? a mi no me debe ver que un ponchero que piense en náhuatl porque eso no existe ¿ves? piensa en español ese señor y después si acaso traduce tres, cuatro palabras al náhuatl y estoy pensando en una persona muy específica que llevó a la escuela a amenazarnos porque nosotros no teníamos derecho a tocar temas de tradición pero es que esta persona no sabe ni una sola lengua nativa norteamericana piensa en español o en español se va a morir pensando en español y no se da cuenta que está dentro de una sopa cultural por el solo hecho de definirse a sí mismo con una lengua creada por cristianos por lo tanto lo que estamos aprendiendo en estas lecciones es a poner ejemplos de otras formas de entender el mundo no porque esas sean superiores o sea la verdad sino porque eso no da un ángulo no da una perspectiva la verdad finalmente la va a encontrar cada uno y como decía Shauri Shauri mencionó una cosa muy importante aquí fíjate la palabra toltecayo que define la cultura en el México antiguo si bien es sumamente abstracta también es muy práctica de hecho la toltecayo no resiste teorización puede teorizar hasta un poquito quienes han trabajado estos temas tú te das cuenta al escribir puede teorizar hasta un poquito pero tiene que caer en algo concreto por ejemplo calendario si no lees una fecha matemática la matemática estaba al servicio de como se mueve las estrellas cosas concretas ¿ves? porque la sociedad mesoamericana es una sociedad con una fuerte influencia chamánica y la visión chamánica del mundo se distingue de la visión religiosa en que no consume creencias consume experiencias esa es la gran diferencia ¿ves? si yo consumo experiencias si yo mantengo únicamente a mis experiencias ¿cómo sería la forma del mundo? ¿en qué mundo estaría yo? si elimino de mi ser todas las creencias y solo me quedo con lo que he experimentado ¿cómo sería mi mundo? si es muy diferente ¿a qué? a lo que está viviendo ahora significa que está cargando un montón de creencias que no son experiencias ¿qué pasa cuando uno carga con creencias? que uno piensa que el paquete ya está completo ya está aplicado es explicado está muy bonito les pongo un ejemplo la creencia de que vivimos en el mejor de los planetas en la distancia exacta del sol y que fuimos colocados de manera la creencia de que somos importantes porque somos creados directamente por Dios se valida a sí mismo a considerar como prueba sus propias evidencias ¿ves? es decir tenemos la evidencia de que vivimos en cierta temperatura estamos adaptados a ella porque esa temperatura es la propiedad para el planeta porque estamos a cierta distancia del sol etcétera eso lo tomamos como prueba de intencionalidad sin ponernos a pensar que si viviéramos a otra distancia en otra temperatura tomaríamos esas otras condiciones como prueba de intencionalidad es lo que se llama petición del principio ahora bien vamos a hacer el experimento de sacar de nuestra vida todas las creencias y quedarnos únicamente con lo que hemos vivido pueden pasar dos cosas primero que sigamos teniendo una vida coherente y sólida o segundo que se haga completamente fragmentaria y miserable y que de pronto nos demos cuenta que hemos vivido poco poquito en ese caso pues ¿cuál es la titulógica? en ese caso nuestra mente nuestras emociones y nuestro cuerpo van a coincidir en qué? en adquirir experiencia porque no nos gustaría ser unos miserables ¿qué hacemos si por el contrario sufrimos esa falta esa carencia? con su sedámenes es que cuando tengo un problema tomo aspirinas cubro los síntomas ya no me doy cuenta que no tengo experiencia porque estoy rumiando experiencias ajenas o disque experiencias ajenas por ejemplo un señor dijo que él vio directamente a Dios en una cueva y yo le digo esto y lo otro y yo me creo todo eso y claro mi vida está llena hasta los topes porque yo estoy en contacto con Dios una propuesta entonces práctica de la propiedad y una propuesta de la forma de ver el mundo de los brujos es prescindible de toda creencia para ubicarnos en nuestro verdadero ser eso es encontrar el propio ser ubicarse a uno en su realización la realización no consiste en estar lleno de cosas la realización consiste en que todo lo que tú tengas sea auténtico así sea poquito pero auténtico que sean tus propias realizaciones y no las adentro les pongo el caso de una investigación sobre los efectos de las plantas de poder la honestidad dice primero la apruebo y después voy a ver de qué se trata los aspectos culturales pero primero lo esencial si quiero irme por la periferia entonces la honestidad dice tengo que aclarar que yo no sé nada de este asunto así que empiezo diciendo no sé nada de este asunto ¿bien? esas dos actitudes la del compromiso con la cultura y la de la honestidad para reconocer los propios límites faltan en la cultura cristiana occidente por eso somos la única cultura que se pone en el tope de la evolución histórica las civilizaciones las civilizaciones de la antigüedad siempre sabían que hubo una época de oro seguida de otra de plata después una de oro terminamos en Cali yugue que era la época de lleno todos los antiguos sabían eso pero nosotros consideramos por el contrario que somos la cúspide de la evolución la evolución histórica debido a eso nos creemos por encima de la responsabilidad por ejemplo hacia la tierra hacia las demás personas hacia los animales ¿a qué se reduce un animal? a un objeto de consumo objeto de consumo simplemente no hay el menor respeto a ese animal porque nosotros estamos a la cúspide de un proceso último hijo ¿tú tomas la responsabilidad de los niños? ¿de qué? del mundo y de los animales atreviendo a vivir únicamente en la medida de tus propias experiencias atreviendo a reducir tu universo a tu experiencia personal es decir autorealizando la autorealización es un proceso permanente continuo eterno si bien es caso lo ideal para una persona que maneje entre 20 o 30 años biológicos es que tenga los de 500 a 1000 años de experiencia psicológica bueno vamos a hacer un examen nosotros mismos vamos a ver si podemos acumular 2 o 3 siglos de experiencia si es así empezamos a hacer algo útil con nuestra vida si no es así tenemos todavía mucho que hacer pero muchísimo para enfermar para convalescer de una enfermedad para sanarnos el principio es darnos cuenta de que estamos enfermos para salir de una cárcel lo primero se hace cuenta que uno está escarcelado si uno está inhibiendo cumpliendo las manifestaciones de dolor de sufrimiento con sus edadios ves con aspirinas pues entonces no nos damos ni cuenta te pongo un ejemplo se desierta acepta que dice una vez salgo siempre salgo y una vez que das un paso aquí te hacen un tatuaje o quizás una lana ya eres salgo ves la aspirina perfecta esa persona ya es salgo por lo tanto ya no tiene que hacer nada más ya se salgo dime la creencia la creencia es como el oscurantismo cuando no hay ese conformismo o esa esa que le llaman ahora suena de confort donde todo es tranquilo algodoncito y es algo que termina por por desvirtuar la experiencia y aquí como desde la época de los Olmecas hasta fue continuo ese empuje por la experiencia propia no creer en experimentar en vivir aquí y ahora más allá que este instante te tengo una pregunta Vicente ¿tú crees que yo veo hoy? yo creo que sí ves esa creencia pues no tiene ningún problema ahora te tengo otra pregunta ¿tú crees que más allá del universo haya un ser creador? bueno al margen de lo que crees ves que ya es muy diferente lo sé si veo hoy una cuestión de experiencia previa y estamos haciendo una extrapolación pero ¿qué experiencia previa tenemos a la existencia de un ser creador? pues ninguna ninguna la Biblia lo dice a Dios nadie lo vio jamás si nadie lo vio jamás entonces ¿quién diálogo puede decir a mí que existe? ¿por qué? ¿cómo me lo pueden asegurar? ¿cómo me lo pueden demostrar? pero es que en el pueblo no te dicen ¿crees que va a llover? ¿de sin abuelo va a llover? o sea y le estás preguntando a su percepción a su experiencia previa a su pasado va a llover pero no te dicen creo que va a llover y si por casualidad el Dios se equivoca sin problema ninguno dice ¿me equivoqué? ¿qué tal Gloria? no hay ningún problema con eso en cambio si a un creyente ontológico tú le pruebas que se equivoca capaz que agarre un arma porque ahí no se trata de manejar evidencias en absoluto es más renuncia a las evidencias ¿cuál es la definición de la fe para hoy? es decir de la esencia de su acto de creencia depositar confianza en aquello que no se ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esa perfección? por una situación es decir claro si te ponen una zanahoria al mismo tiempo te pegan candela en el rau claro que se sabe para dónde va a ir ese bruto pero antes de llegar a esos extremos hombre todos nacemos con una herramienta para 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 aquilatar las cosas y esa es la propuesta de los chavales finalmente simplemente sentido común como equilibrio mental entonces Carlos Castaneda usa esta palabra el paradigma el no metodológico como tributo a los académicos para decirles yo estudié antropología señor a mí no me vengo con cuento que me pasé 40 años en una universidad no me vengo con historias ¿ves? sus trucos me los conozco sé perfectamente lo fraude y sé también lo positivo y sé lo honesto este las acciones prácticas de los chamanes vistas como un sistema coherente con sus propias reglas y configuraciones son un tema digno de investigación serio este es un regalo que le hizo un profesor a Castaneda es decir le dijo mira no se trata de que tú vayas a estudiar pedazos de una cultura primitiva no 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 sino que ahí hay un sistema completo es decir hay un sistema de vida esta persona desde que se levanta hasta que se acuerda y después en lo que sueña sigue dentro de un sistema coherente de vida es un sistema que le ha permitido sobrevivir durante cientos de miles de años es un sistema previo a la cultura y más eficiente que la cultura cuando lo siguiente cuando empieza a fallar una cultura eso lo vemos por ejemplo ahorita que el cristianismo ya se desgasta en occidente el cristianismo se desgasta entonces que cobra la versión folclórica del chamán la bruja la lectora de cartas el señor que hace no se que cosa eso cobra qué pasaría si las inventaciones se eliminen quién asumiría la batuta de la cultura quién asumiría la antorcha si ya no hay tecnología se extingue la memoria se extingue los libros si dejamos de saber leer y escribir el chamán va a recuperar otra vez y después de un tiempo el chamán va a decir espérate a mí no me basta con fingir aquí con unas cartas también yo quiero saber la verdad es decir el chamán va a asumir una actitud de compromiso frente al universo de compromiso de conocimiento y acá yo les digo me submedican profundamente mi trabajo de campo que terminé en un campo que era tierra de nadie esto es una ionizar que a nuestra salida dice empecé con la antropología pero de pronto ya no estaba en la antropología no era ni antropología ni sociología ni filosofía ni religión estaba en otro lugar el chamán Jackie don Juan Matos me introdujo en la cognición de los chamanes del México Antiguo es decir me metió en un sistema de cognición completo un sistema de cognición es un sistema de percepción es decir el color de las cosas es cultural no existen verdades absolutas todo lo que vemos todo lo que manejamos todo lo que maneja nuestra mente está incluido con la cultura eso se llama un sistema de cognición es decir es una coherencia tan bien así que si tú le arrancas una fibra una hebra a ese tejido el tejido te lo empieza a deshacer si la persona se pone nerviosa y termina pegándose una paranoia terrible eso lo puede hacer hasta una simple matita por no hablar de otras cosas un estado de subvención permanente una meditación intensiva siéntete ponte cómodo si quiere el suelo agarra una un petal que hay por ahí pues bien estamos hablando de la diferencia entre la forma de percibir el mundo que tenemos en Occidente y la que tenían los chamanes dice Castaneda los chamanes del México activo esto es para darle tributo al país porque en realidad el chamanismo es universal si surgiera seres con conciencia propia en otros planetas surgiría primero una etapa chamanes después habría gente probablemente chamanes que dirían oye esto se puede aprovechar surgiría una etapa religiosa estados y demás es la historia del mundo pues bien por condición se entienden los procesos responsables de la conciencia de la vida cotidiana los que incluyen la memoria la experiencia la percepción y el uso de cualquier sintaxis bien eso es muy diferente de lo que nosotros entendemos por condición condición es conocer es decir por conocer los chamanes del México activo incluían la memoria la experiencia la percepción y el uso de la sintaxis no solo de la de la lengua sino también la de la cultura por ejemplo como se explica la cosa les pongo un ejemplo aquí vemos un tremendo impresionante sistema sintáctico ¿por qué le llamamos sistema sintáctico? porque tiene todo un orden es un orden y el orden es la esencia de eso es orden de hecho los detalles son los de menos porque importa es el orden y entonces las relaciones entre nosotros las relaciones proporcionales geométricas hay mil relaciones más las relaciones entre los significados este modelo refleja la composición mesoamericana que a su vez refleja una parte de la visión chamánica entonces recuerden que la composición mesoamericana buscaba una integración la nuestra también los científicos lleva un buen de tiempo ya más de cien años buscando una cosa que se llama constante universal ¿se hubiera hablado de eso? constante universal desde que han entendido no, espérate que aquí tiempo y espacio es lo mismo ya dijeron ah, espérate entonces tiene que haber una constante universal porque yo solo detecto cuatro fuerzas de la naturaleza y se parecen sospechosamente ¿cuáles son esas cuatro fuerzas? ¿la gravedad no? ¿la otra? ¿interacción fuerte? ¿electromagnética fuerte? no, no el electromagnetismo tal cual es decir lo que tiene el cable no es gravedad propiamente pero de pronto atrae es un imán y de pronto se manifiesta como otra cosa la gravedad también se puede manifestar como luz hay otra fuerza que es la interacción fuerte y débil la débil es lo que mantiene ¿qué cosa? algo muy específico ¿el núcleo con el electrón? es decir ¿por qué el electrón no se escapa? sino se queda mirando entonces bueno hay una fuerza que lo atrae no es la gravedad definitivamente no es eso el electrón no tiene el peso como para que la gravedad ni el otro tiene masa para atraer luego hay otra fuerza que no es la gravedad y hay otra fuerza que mantiene a los componentes del núcleo unidos se llama fuerza de interacción dura ¿hay alguna otra fuerza en el universo que mantenga integradas las cosas? vamos a pensar nosotros buscamos la constante cosmológica que es una fórmula coherente matemática que unifique todas esas fuerzas todas esas fuerzas parte de esto en este momento ya se han logrado unir tres la fuerza de interacción débil la dura y el electromagnetismo pero la gravedad sigue eluviendo las pesquisas se sabe de la fórmula probablemente se integre en su momento es cuestión de seguirla aplicándola ¿ves? entonces le llamamos la constante la fórmula la que lo explica todo porque logra integrar esas cuatro fuerzas básicas ¿vien? ¿hay alguna otra fuerza que pueda la percepción? la cultura occidental está olvidándose de lo principal si no percibes la sola fuerza simplemente no existe la gravedad el electromagnetismo la fuerza de interacción no te explican el acto perceptual no explica porque una cosa se da cuenta de otra la física cuántica ya se está dando cuenta de eso ¿no? toca uno o de la perspectiva del observador toca unos límites pero no existe todavía ni siquiera se usa en un concepto de percepción en física es decir estamos olvidando ese límite pero teme caer en eso un sistema de integración que tiene en su centro ¿qué cosa? una lengua tiene una cara además que le da formato a esa lengua y esa lengua tiene un cuchillo y ese cuchillo tiene que gozar una cara esto es un fractal perceptual está diciendo que la percepción organiza el mundo a través de el lenguaje de la sintaxis a través de la palabra a través de la cultura a través de la cultura que realizamos el mundo si no es por la cultura simplemente no pensaríamos si logras pensar dos palabras seguidas de tu cabeza estás pagando de tu gusto a la cultura estás sosteniendo la cultura tú piensas que son inocentes bueno quizás si va a llover o no eso es más o menos inocente pero definitivamente con eso no nos basta porque seríamos puros animales lo que nos hace seres humanos es decir el cultivo del espíritu es cultural no es regalo es un producto evolutivo biológico incluso yo creo que llegará el momento en que se vea simplemente como una utilidad biológica tal como haber desarrollado colonia vertebral miente igual es mi idea pero bueno seguimos si tienen alguna observación fíjense que a mi decía Castaneda a mi me es inconcebible como intelectual de occidente que la cognición pudiera ser algo más que un asunto homogéneo y un diabarcante para toda la humanidad ¿qué quiere decir esto? ¿a qué se refería esto? la idea primitiva que tenemos y es la que tiene un niño cuando aprende a hablar es que todo el mundo piensa más o menos igual que todas las cosas si tú ves algo así el otro también debe de verlo así por ejemplo si esto te parece moral es todo más del menos moral pero ahí tenemos choques culturales como hay sistemas monogámicos y sistemas poligámicos y cada uno considera que el otro es inmoral y lo considera desde una posición y poliándricos y lo considera desde una posición de moralidad luego la moralidad no está en el detalle cultural ¿dónde está la moralidad? ¿ven? es muy difícil cuando uno está dentro de una sopa cultural desligar el principio de su manifestación de su efecto en las comunidades indígenas yo escuchaba esto ¿no? ahí en una región se llamaba Chuneapa yo platicaba con los amores y me decían es que nada existe ¿cómo que nada existe? ¿no? quien crea todo eres tú mismo creas la nada el vacío el espacio y el tiempo y cada vez me quedaba yo pensando ¿cómo puedo crear el vacío? ¿cómo puedo crear el tiempo? entonces veía yo algunos abuelos que tenían muchos años y decían mi abuelo ya tiene más de 100 años y ve cómo está joven ojalá se está recreando sintácticamente y el otro es cierto y lo veíamos porque íbamos a tirarle piedras a un abuelo en su choza porque sabíamos que a tal hora salía un perro pero en esa choza no había un perro era él entonces hacía otra percepción otra percepción para nosotros era otra percepción para nosotros todo el sueño mami entonces decías esta percepción ¿cómo? tú le preguntabas al otro ¿tú qué viste? ¿sí? y el abuelo estaba ya sentado durmiéndose y decía eso entonces explica esto que está funcionando no hay nada homogéneo lo único que hay es la capacidad de percepción o la transformación que tú logras de tu percepción si mira la cara de atrás para eso ¿no? entonces lo que estás diciendo es congruente con eso observa lo que mira él empezó diciéndote algo te habló del vacío y te dijo que a partir del vacío creamos te voy a hacer una pregunta ¿qué es más difícil crear un perro o crear un mono? eso es un gran beneficio entonces no hay ningún problema porque el abuelo manejaba un perro es un problema de percepción lo viste como perro si es un perro lo que quiere es explorarlo a ver si de verdad era un perro está bien percepción este y esto incluye digamos cuestiones hasta morales les pongo un ejemplo se nos ha dicho que robar es malo ¿verdad? dígaselo al pollo o al pescado o a la red que nos comemos estamos robando todo lo que tenemos incluso su cuerpo así que no es tan malo puede que sea bueno porque finalmente es un dictado público bueno para nosotros malo para ellos porque no lo comen es decir las palabras tienen un límite y si uno se encapricha porque las palabras reflejas de las notológicas o esenciales termina uno en una contradicción y termina como este clérigo musulmán que acabo de ver su video explicando por qué la tierra es plana la tierra es plana porque el corán no dice que sea real eso es suficiente prueba para eso termina uno con una vida muy pobre muy pobre a la medida de cualquier cúpides bueno oye Chau mira volviendo otra vez a lo que acaba de mencionar todas las culturas de la tierra las culturas de carácter esotérico es decir las que tienen un trafondo de investigación por ejemplo budismo hinduismo taoísmo y la fraternidad afirma que el universo parte del vacío sale del vacío que la percepción lo crea de la nada esto genera una pregunta realista reactiva en nuestro ser de hecho genera varias ¿por qué? ¿cómo? etcétera por ejemplo ¿por qué la percepción crea? ¿por qué? necesidad si surge la pregunta surge la respuesta y si surge la respuesta ya va a surgir un Hegel o un Carlos Marx que te explique en detalle en qué consiste esa necesidad y termina ¿sabes qué? trabajando para el señor este el hecho que pueda plantear la pregunta no significa que ella responda a algo no significa que tenga una respuesta detrás ¿por qué la percepción crea? es que todo lo que pasa queremos tener una explicación del universo y no hay explicación eso permíteme una situación sobre ti sobre ti vamos a poner la posición de Hegel y de los filósofos de la Edad y vamos a decir es que las cosas existen en sí ¿por qué? ¿por qué existen en sí? bueno la pregunta está violando lo que acabo de decir si existen en sí ya no permite un porqué ya no hay una causa previa son su propia causa ¿verdad? ¿qué ibas a decir? bueno me trajo un poco fuera de base como yo te daba si me hace un comentario de algo que ya había corrido pues pero lo que te quería comentar es que por lo general los conceptos digamos sociológicos biológicos etc o científicos que se relacionan al ser humano siempre plantean que el ser humano se modifica o vive a partir de las necesidades que le genere el entorno la creencia científica o ese es el postulado científico pues pero por el otro lado por lo que estoy escuchando quizás sea exactamente al revés o sea quizás cada ser humano no está determinado por las condiciones foráneas sino el ser humano a través de su percepción está generando un mundo que se adecua a su parte perceptual vamos a tomar esta última frase el ser humano genera el mundo notan algún ruido ahí no, no, no no, no no, no notan algún ruido la expresión el ser humano crea el mundo a ver hay un problema en esa expresión que no solo el ser humano crea el mundo bueno hasta las amebas crean su mundo pero además si quitas los seres vivos de reversos el mundo va a seguir ahí ¿ves? por eso Nato el tecayo era tan importante la más pequeña partícula como el más grande de todos el ser humano el electrón si tú quieres el mundo va a seguir ahí si hay un electrón están todos los demás el ser humano es una creación no es el creador es simplemente un nombre un molde una forma que adoptamos pero hágame el favor cuando nos vamos a dormir no olvidamos que somos seres humanos y dormimos como cualquier animal ¿sí o no? ojalá durmiéramos como seres humanos yo quiero ser un ser humano integral seré impecable porque es que no ser impecable no tiene sentido es más mi impecabilidad echaría por la bota al ser humano porque la propia expresión es imperfecta ya que no me explica realmente que cosa es ser humano es que es ser humano ¿cómo decimos? es todo entonces ¿para qué hace parte la palabra? no en todo siempre se me va a quedar limitado es ambiguo ¿no? porque el vacío como tal no existe mira, mira por donde va claro si lo ven así es una impresión absurda lo que pasa es que en el lenguaje antiguo se usa la paradoca se usa se usa la contradicción tú te la cuantas y se usa muy conscientemente se usa para producir un estado de conciencia pero se usa un gran que está en los españoles entonces no le dicen cerdo le dicen cochi el cochi y entonces todos lo tomaron como sucio y no como el que duerme el cochi el cochi entonces para todo si aquí te dicen hoy cochino te ofendes el que les dices cochino y no se ofendían el que duerme es el cochi y te dices duerme entonces ¿cuál es la contradicción hay en la palabra hoy cuando tú la escuchas a como ellos la escuchaban vamos a concentrarnos entonces en esta idea el universo es producto de la percepción y en esta otra idea la percepción no es necesariamente humana ni siquiera biogra porque finalmente ese mundo que estamos percibiendo no está en nuestra mente está ahí está ahí donde está el chamanismo no es nihilista no niega la existencia de un mundo físico pero para nada ni siquiera niega la existencia de Dios existe aunque sea así que de una sola persona que lo crea entonces existe existe ese nicho mental en ese espacio todo existe hay un señor que le digo tengo un amigo que fue a la guita de Cuba buscando el buro y estaba comprando unas matas en un mercado y estaba insistiendo con la mata y no sabía ni que quería no sabía ni como pedir hasta que el bero lo llamó y le dijo mira tú lo que quieres es esto todo es real todo es real eso es lo que tú quieres todo es real entonces yo soy responsable de todo les puedo poner un ejemplo ustedes saben bien que las vibraciones no se estigen las vibraciones siguen existiendo hasta la intermigración si hay hay vibraciones de frecuencia cero o inerte como decían a uno que no vibra vibra se llama la sopa la ebullición cuántica es como una ebullición permanente virtual ni siquiera llegase con crema de vista si pronunciamos una palabra si pensamos una cosa si nos movemos eso genera onda si esas ondas van a seguirse moviendo hasta el infinito hasta el infinito es decir somos responsables de esa vibración hasta siempre les pongo otro ejemplo por el solo hecho de estar vivo significa que tenemos un progenio y ese tuvo otra y otra y otra hasta cuando hasta el infinito venimos muy infinitos y generamos infinitos y montones de infinitos 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 a la vez estar consciente de eso nos va a ser responsables porque la palabra que yo voy a pensar ahora va a seguir existiendo incluso cuando mi cuerpo ya no se yo voy a seguir existiendo a través de ello y es ahí cuando decían no es la voluntad de Dios es mi voluntad la que está afectando yo estoy creando la verga yo estoy creando la miseria yo estoy creando esto entonces por eso existía lo que decía el tequio colectivo que era mi responsabilidad y nuestra responsabilidad conjunta por el universo por eso si tú la errabas en un momento pues era sometido a un ante un juicio se te hacía un juicio porque también no solamente decían no solo son tus actos externos sino tus actos internos y sus relaciones y lo que implican tú estás refiriéndote a una doctrina mesoamericana que dice que el ser humano es una interacción social pero a su vez la sociedad y el ser humano como interacción son interacción de algo más una interacción natural y a su vez lo que llamamos naturaleza es una interacción de algo que vamos a ir la propuesta entonces de que el universo es creado por la percepción no significa es creado por la percepción del ser humano ni siquiera por mi percepción porque la palabra yo es solo una palabra de la cultura los pronombres podrían decirse diferentes hay culturas que tienen otros pronombres ¿sabías eso Pamela? si por ejemplo hay culturas que tienen el agua tiene dos pronombres para la primera persona del singular diferentes que dicen diferentes cosas ¿te lo puedes imaginar? ¿qué significaría? hay culturas que no tienen tercera persona o hay culturas que tienen varias terceras personas los pronombres son proposiciones culturales unas no tienen plurales ¿eh? unas no tienen plurales unas no tienen plurales ¿por qué? no puedes decir varias casas varias calles varios asientos pero si varias personas o incluso varios perritos si tienen nombre propio pero si no tienen nombre propio no ¿qué significa entonces el plural para la lengua es el reconocimiento de qué? el formato el trascendente es el reconocimiento de una interacción de subjetividades que cambia plural para nosotros simplemente el reconocimiento de un número cambian las cosas seguimos con Carlos dice que no obstante para los vivientes del linaje de Don Juan existe la cognición del hombre moderno y la de los chamanes del pene contigo Don Juan consideraba a estos dos como mundos enteros de la vida cotidiana que eran intrínsecamente distintos a uno de otros a esto voy quien ha tenido experiencias con un peyote por ejemplo sabe muy bien que en el momento que duraba la experiencia estaba viviendo una realidad muy diferente de lo cotidiano la propuesta es ¿qué pasaría si esa realidad se entiende sea con otro peyote o con una manipulación de la conciencia? porque definitivamente si yo la estoy viviendo en un momento dado esa es una posibilidad de mi conciencia que yo no la tenga ahora no significa nada ¿ves? puedo volver a tenerte a ver aquí que haya volado por un peyote alguna vez peyote peyote por aquí tú lo y te vio un estado y te diste cuenta que ese estado era muy diferente del cotidiano ¿qué pasa si ese estado se extiende y se convierte en tu vida se convierte en un tipo de cotidianidad especial diferente es diferente con respecto a la cotidiana vulgar porque una vez que te adaptas a vivir ahí no es tan normal como cualquier otro solo que estás percibiendo algo diferente los demás no lo percibes ¿cómo puedes hacer cómo puedes explicar a una persona eso que percibes por ejemplo tú viste las fibras de la tierra algo que hay en el programa lo hubiera fueron sensaciones no se fueron tanto visiones sensaciones sensaciones ajá que te ponían en contacto con qué con la tierra con la naturaleza con la naturaleza va por sentir la fuerza del oso sentir la fuerza del oso el ovo la tierra la vibración es una forma de sentir el mundo visual si le siguen dando con fuerza la experiencia se sigue creciendo llega el momento que le empiezan a hacer preguntas filosóficas y entonces no sería solo una forma de sentir en el sentido sensorial sino también una forma de percibir en todos los sentidos incluso de pensar sobre el mundo quienes han vivido no sé un año entero en segunda tensión saben que se puede pensar razonar se puede uno plantear preguntas y llega a conclusiones finalmente la atención que tenemos como seres humanos nos parece muy cotidiana pero para un animal es mágico ¿ves? mágico es decir un animal no se explica las cosas que para nosotros son cotidianas y que ya no las explicamos no son animales les pongo un ejemplo cuando se llevaron los primeros autos a África estuve leyendo unas experiencias estos señores de las tribus sabían arreglar el auto pero no entendían por qué funcionaba y entonces ellos en una pieza del auto estaba oculto un ser vivo que era el que decía muévete y se sabían todo lo antes no lo oían pero no sabían creían los científicos dicen que es una visión animista que trata de darle ánimos o darle alma a las cosas la verdad es que simplemente era una visión que todavía no tenía el concilito científico o técnico completo es como nos pasaría a cualquiera de nosotros si nunca hubiéramos visto un televisor de pronto ves una cara que habla ¿ves? se quedan sorprendidos si algo parecido pasó en las antillas cuando los antellanos primero que vieron por él veían los barcos primero uno no lo veía bien lo veían en un corte así como una nube o en pelas veían unas pelas blancas así y después lo veían como animales no sabían sin embargo cuando se dio el caso en el primer año cuando a la llave a la colombia no sé si era la llave a la colombia unos cintos se secuestraron en un barco y lo manejaron a perfección si primera vez que se montaban y tenían todos los conocimientos que hubiera tenido un marino europeo de escuela claro en el momento también todo lo va a salir cuando empiezan a empatar caudio de efecto ya sale colado no hay que confundir una carencia de conocimiento con una carencia cualitativa la visión de los chamanes está empatando los puntos de cierta manera eso no significa que sea una visión súper especial o nada eso es simplemente un conocimiento técnico de cómo empatar los puntos les pongo un ejemplo nos han enseñado que cada efecto tiene una no podría ser diferente eso es lo que se parte de un chaman vamos a poner un ejemplo que incluso funcione en la vida de los cristianos supongamos que esta idea de que el tiempo lineal va de atrás para adelante es simplemente debido a nuestra limitación perceptual supongamos como dice la física que el tiempo en realidad se mueve para todos lados a la vez porque es un continuo y es una dimensión vamos a suponer que ese tiempo es real en ese caso ¿dónde está la causa? porque el pasado no existe digamos en la dimensión en el ancho ¿dónde está el pasado y el futuro? ¿dónde está el antes y el después? todo es punto de vista en el plano cuántico eso se nota la partícula puede saltar antes que llegue aquella que le da el impulso y se ve está violando las leyes pero es que esa partícula no está en las tres dimensiones está en otras dimensiones y uno simplemente ve reacciones en una tercera dimensión está pasando está viendo una conexión por supuesto entre la causa y el efecto pero esa causa no está en la tridimensionalidad y no es lineal entonces parece que viola leyes sería posible articular un universo así que igualito que esto en el cual un efecto no tenga una sola causa o no tenga una causa precedente a lo mejor puede ser una causa después sería posible imagínense que en lugar de estar siendo impulsado por las causas que le dan origen a todo estamos siendo jalados por las causas finales si se le puede llamar causa o por los propósitos finales imagínense que hay un propósito final en el universo que está jalando las cosas entonces está haciendo que pase no estoy hablando de algo atrás en el tiempo sino algo del futuro fíjense de que manera tan sencilla moviendo la mente podemos plantear otra posibilidad que capaz que funcione imagínate que pasa si te echas un pello y de pronto se te multiplica por cien o por mil el proceso de cognición la rapidez de los análisis y no algo de hongo fíjense que esta diferencia entre la cognición occidental y la cognición chamánica Don Juan consideraba que estos son dos mundos enteros de la vida cotidiana intrínsecamente distinto entre sí lo describió de esta manera el mundo de todos los días además puede tomarse como algo personal que tiene poder sobre nosotros como algo que puede crearnos o destruirnos porque el campo de batalla del ser humano común y corriente no está en su lucha con el mundo que lo rodea su campo de batalla está sobre el horizonte en un área que es impensable para el hombre común el área donde el hombre deja de ser humano en otras palabras Ramakrishna ponía el siguiente ejemplo había una muñequita de sal que quería bañarse en el océano ¿ves? entonces tanto Dios que llegó a la costa de la India y finalmente se bañó en el océano ahora imagínense un movillo que salió a caminar ¿hasta cuándo caminó? hasta que se acabó ovillo ahora piensa en un ser humano este ser humano sabía tener vivencia el sobrelovencia incluso pensó que podía ser eterno eterno se adulaba convenientemente a ciertos poderes y se portaba de cierta manera el sobrelovencia pensó eso pero este ser humano simplemente se salió a caminar hasta donde llegó ese ser humano cada segundo de existencia implica un desgaste ¿un desgaste para qué? la energía no se crea ni se destruye podemos aceptarlo como acción sino como acción a práctica luego no es desgaste para la energía ella sigue ahí cada segundo de existencia desgasta aquí la forma el molde la energía no es la forma el molde la forma aparente que tiene esa forma es lo que llamamos ser humano porque si no tuviera esa forma no le llamaría un ser humano le llamaría un gallina o dinosaurio ¿ves? entonces si le llamamos ser humano es porque tiene forma de ser humano tanto externamente como sus pensamientos y demás es una forma esa forma se desgasta con el uso segundo a segundo se va a desgastear ¿hasta dónde llegó ese ser humano? hasta que se murió así de sencillo si queremos trascender primero tenemos que atrever a sacrificar ¿qué cosa? la forma nuestra asociación subjetiva psicológica con una forma ¿por qué asociarnos con una forma? esa es la pregunta que se hace chamán eso no significa que haya un mundo de esencias eso simplemente se reduce a esta pregunta ¿por qué me tengo que asociar con una forma? ¿qué pasa si no me asocio con la forma? la mente tiene la tendencia de ir de un extremo al otro por ejemplo si ya no creo en Dios soy ateo porque creo que Dios no existe entonces cambiando una creencia por otra creencia sigo siendo creyente sigo siendo creyente podría estar en el punto medio o podría irme de esos dos extremos y decir simplemente yo no quiero creer que Dios no existe o que Dios simplemente no quiero creer así de así no creo podríamos estar en el medio no creo hasta que se demuestre la cosa si aparece el Papa Dios con el yo encantado de la vida bueno explicó Don Juan que estas observaciones diciendo que era energéticamente imperativo para los seres humanos darse cuenta de que lo único que importa es el encuentro con el infinito no pudo reducir al término infinito una discusión más manejable dijo que era energéticamente irreductible en el México antiguo no le llamaban a este concepto infinito sino Teot lo único que importa es nuestro encuentro con Teot y Teot no se puede reducir no tiene traducción ¿qué quiere decir para usar la sintaxis moderna? ¿qué quiere decir infinito? ¿y por qué Carlos usa el término infinito y no el término Teot? usamos el término Teot estamos en el fondo de nuestro ser hay una vocecita que dice hazle un altar o ponle un apellido ponle centeo entonces hazle un altar o ponle ometeo ometeo el encuentro con el infinito es la cristal ometeo ¿qué quiere decir infinito? porque no se puede describir infinito una característica de la audición de los chamanes que uno la puede comprobar con platas o también con ciertos ejercicios un poco más arriesgados que las platas pero que mueven el punto de caje de la percepción una característica es ver que todo está lleno hasta el infinito de cosas no existe el vacío en el universo el vacío es una proposición conceptual si todo está lleno hasta el infinito podemos extraer esa totalidad y decir vacío pero cuando creamos con la percepción no es simplemente que estemos imaginando cosas estamos modelando los elementos de nuestras casas la percepción es un campo que está modelando elementos estamos agarrando la energía y dándole forma estamos encapsulando la de nosotros mismos y esa esa experimentación de las formas de las apariencias puede ir hasta el infinito ¿saben qué pasa? ¿cuál es la primera sorpresa de un ser que desencarna y se vuelve infinito? la más grande sorpresa de ese ser y es una sorpresa que nosotros tenemos en el fondo de nuestro ser aunque a veces no la recordamos sentirse en un cuerpo eso es muy interesante ¿tú pensabas que te ibas a convertir en qué? ¿en vapor? hay una rube quizás ¿un aroma? no usted sigue viendo con todo y zapato y eso pasa constantemente pasa cada vez que nos enfrentamos pasa ahora y ahora porque pasa que uno se bota uno no quiere tener esa sensibilidad que tiene un niño de estar fascinado de sentirse en un cuerpo el niño lo que está contrastando es esto si yo soy una abstracción ¿por qué veo un cuerpo? el niño está constatando entonces que ese cuerpo no existe en la materia y no está compuesto de materia y no existe en un supuesto mundo físico ¿existe dónde? en la percepción a esa existencia en la percepción Carlos Castaneda le llama el punto de encaje y con esto está digamos reboteándose sobre una característica de la iconografía mesoamericana que pone en el centro de todo un cuchillo o una flecha o el acto de la épida y ya he dicho que eso es ¿por qué? es la comunicación afuera adentro además es una comunicación bastante violenta implica una ruptura implica una pérdida de energía es decir hay que pagar por eso el acto mismo de percibir hace que la energía empiece a estratificarse digamos que percibe la primera vez o primera vez en tu vida una silla y no sabe ni qué cosa es pero la segunda vez ya empieza a ver de forma parecida a algo y empieza a hacer la imagen de la silla de tu mente ya después de 10 años viendo la silla ya te saben detalles aunque no sea una silla imagina que sea una apariencia o una silla pero en realidad es un turrón de de maní hablando de la silla Carlos describe esto porque esto no ha pasado a todos yo lo recuerdo no con una silla sino con una mesa la primera vez que nos enfrentamos a un extraño objeto de ese tipo la verdad lo primero que vemos son las patas lo que tenemos en este tamaño ustedes vemos patas para arriba no entendemos bien ni lo que hay no vemos el lado de arriba por supuesto no vemos la función no vemos la utilidad eso es cualquier cosa menos una silla menos una mesa usted está viendo un mundo de cosas raras esa es la visión real de lo que hay ahí ya después nos adaptamos a la visión y con eso mismo dejamos de ver la realidad fíjense que dijo don Juan don Juan no me estaba dando solamente una descripción intelectual me estaba describiendo algo que él llamaba un hecho energético ¿qué cosa es un hecho energético? ¿y por qué se distingue de otros hechos que no son energéticos? un hecho básico un hecho básico un hecho podríamos decir incluso esencial por ejemplo en este momento ¿qué es un hecho energético? ¿qué percibimos? la alteración que se está haciendo un de la relática que percibimos es un hecho energético a ver otro ¿que tenemos un consenso? que hay un consenso es un hecho energético ¿no? que todo es hecho energético que percibimos un hecho que hay un consenso que todo es hecho energético eso es un hecho energético pues ya le ponen un pelo delante que dice que esto es un hecho energético hecho energético lo que serviría desde un insecto hasta cualquier ser por organizado que esté para empezar hay una comunicación pensamos estamos pensando pero eso es un hecho energético conciencia de hacer estamos teniendo sensaciones físicas estamos teniendo determinado estado de conciencia eso es un hecho energético ¿qué no son hechos energéticos? las cosas que nos creemos sobre el mundo eso no son hechos energéticos son caricaturas ¿ves? entonces el chamanismo es el arte de aprender a distinguir entre las caricaturas y lo que de verdad te está pasando y no perder de vista eso que está pasando ver lo que está pasando y no distraerse por las caricaturas por las apariencias se llama ver es ver le llaman ver no quiere decir que se vea con los ojos se ve con la totalidad los ojos no son más que una descripción de nuestra totalidad ¿ves? esta idea de que yo oigo y al mismo tiempo veo y vuelo y eso es mentira eso es mentira la percepción es total es de una sola pieza la mente la divide les pongo un ejemplo y vamos a hacer un experimento vamos a tratar de sentir lo que sienten nuestros órganos internos en particular el endómodo y el hígado a ver porque definitivamente son están compuestos de células tienen sensibilidad tienen extrema sensibilidad además porque si no no sobrevivirían funcionan por estímulos hormonales químicos a los que son receptivos en estos momentos la sangre está circulando con nosotros ¿qué la hace circular? bueno ¿y qué hace que el corazón se mueva? el corazón definitivamente tiene una sensibilidad y responde a determinados estímulos si corta ese estímulo químicamente la deja al suyo vamos a tratar de sentir con nuestro ser interno físicamente hablando eso son este proposiciones chamánicas vamos a darnos cuenta de que nuestra sensación es con todo lo que pasa que una parte de esa sensación la estamos suprimiendo está por debajo del agua la parte suposiente porque se hace demasiado cotidiano se hace viviente les pongo otro ejemplo en el proceso de hablar o de entender estamos usando la sintaxis ¿cuán conscientemente la usamos? eso lo damos por hecho si quieres ser consciente del proceso no vas a entender la siguiente palabra pero ganarías a cambio ¿qué ganarías? es lo que pasa cuando se hacen ciertos experimentos ya no con hongos sino experimentos de ruptura de la condición puedes colocar el punto del cara en una posición en que no sea posible ninguna condición ni de brujo ni de nada de hecho es un milagro la condición esa cosa que fascina al niño cuando nace que no sabe si reírse o llorar es el milagro de por una vez iba a decir por primera vez por una vez enfocarse alinearse es como ahí tienes el dial del radio de aquí a allá pero de pronto encuentras una frecuencia donde hay entendimiento en las demás frecuencias no hay nada si tienen alguna observación porfa así que un hecho energético es un hecho irreductible es un hecho que no se compone de otras cosas en realidad hay un solo hecho en nuestra experiencia con el cual podemos discordar o estar de acuerdo pero de todas maneras lo vamos a validar lo hemos dicho muchas veces parece una cacofonía pero es percibir es lo único que podemos concordar todos que estamos percibiendo don Juan no me estaba dando solamente una descripción intelectual del mundo me estaba describiendo algo que él llamaba un hecho energético para él los hechos energéticos eran las conclusiones a las que los chamanes llegaron al involucrarse en una función que llamábamos ver es decir el acto de percibir la energía directamente como fluye por el universo nosotros culturalmente hemos llegado a la conclusión y es una conclusión formidable de que el universo en realidad es energía y todo es energía esta conclusión empezó a esbozarse hacia el siglo XVII cuando algunos científicos la verdad que impresionante algunos científicos hicieron experimentos como por ejemplo agarrar agua ponerle cierta cantidad de carbón hacerla evaporar pasarla por un tubo tener en ese tubo lima y mallas de hierro después condensar esa agua con frío y pesarla y darse cuenta que había menos que pesaba menos que el original ¿por qué pesaba menos? porque parte del oxígeno se quedó en hierro es decir veo que pesa menos pero el color otro lado de hierro cambió el dolor y el hierro quiere exactamente ese peso que le falta a la hora entonces de esa manera se dio cuenta que la energía no desaparece simplemente se cambia se transforma con el tiempo eso llevó a la idea de que el universo es energía y la materia no es más que una condensación de la energía eso lo saben hasta los físicos eso lo saben hasta los científicos ¿sí? la pregunta es ¿por qué como cultura no vemos el universo como energía? ¿por qué lo vemos como objetos? en estos momentos ¿cuántos objetos vemos? empezando por el objeto que somos nosotros mismos ¿cuántos objetos hay acá? objetos de aparejas objetos de atrios objetos de atonalidad nuestra propia composición es una composición de objetos ¿por qué si el universo es energía vemos objetos? para poder vivir ¿eh? para poder vivir ¿cuándo aprendimos a ver objetos? esa es la respuesta real ¿cuándo aprendimos a ver objetos? no solo los humanos vemos objetos los animales también vemos objetos las amebas vemos objetos ¿tú crees que una ameba ve un grano de azúcar como energía de fluidez? no lo ve como alimento usted ya está viendo que el ver el mundo en forma de objeto nos permite sobrevivir pero entonces nos hace perder otra cosa en ese momento en que se rompe la cognición cotidiana la cognición utilitaria y empezamos a ver el mundo con todo lo que tenemos se convierte en una cosa desconocida impresionante al punto de que podamos morir de un infarto del susto que nos está provocando eso son clásicos los casos del chico que se echa un exceso de esto y se queda pasmado y termina un manicomio no pudo soportar ¿qué? ver lo que hay ver la realidad la pregunta es si estamos en contacto directo con la energía permanentemente ¿por qué no ver la realidad? les pongo otro ejemplo que es todavía más dramático oye si si no nos ha ocurrido nada en este mundo más impactante que haber nacido ¿por qué es tan difícil recordar haber nacido? ¿alguna respuesta? ¿por qué no se ha entrado en la memoria? Edgar Allan Poe escribió un libro sobre sobre astronomía en 1830 entonces era muy permitido pero hizo una observación tremenda dijo si el universo fuera infinito y estuviera lleno de estrellas no importa cuán débil fuera la luz de las estrellas más lejanas el cielo sería un testello cegador de ahí podemos deducir dos cosas que el universo no es infinito por lo tanto hay una negrura allí o bien que entre ese universo infinito y nosotros hay nubes entonces ¿por qué no recordamos el acto de haber nacido? por lo mismo por lo que no vemos la energía tal como fluye ¿por qué? ¿es ese el concepto del que está aquí o para no? ¿el enfermo para dónde? ¿el enfermo nublado? hay nubes hay nubes entre la realidad y nosotros ¿esas nubes en qué consiste? ¿qué son? ¿nubes de qué? ¿de creencia de las conclusiones culturales? ¿opiniones? todo el mundo cada opinión lo va limitando 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 llega un momento que vivimos un esquema sumamente estrecho por ejemplo ¿sí? perdón mira pero pues Catlicoca por eso se ríe se burla ¿ah sí? sí claro le dicen esto va a esto la gente los pueblos al espacio le llaman casa decían hay una tú estás en diferentes casas simultáneamente o sea al mismo tiempo yo digo la palabra al mismo tiempo pero si tú no eres lo fuerte tu cuerpo se desintegra para poder estar en esas casas al mismo tiempo o sea lo interpretamos como la multidimensionalidad pero esas casas no solamente son de hoy son de ayer y son de mañana si tú no tienes la fuerza no puedes estar en todas esas casas nada más puedes estar en esta casa ahorita al más de que estar en todas porque no puedes dejar de estar en todas entonces dice para poder hacer todo eso tú tienes que tener mucha energía por eso dice si tú desaprovechas aquí tu energía pues nunca vas a estar en esas casas la desaprovecha es toda no pasa no pasa por eso que el catipocas se ríe porque te dice estás lleno de nubes y tú crees que sí y él entra por eso sale al espejo y entra a diferentes dimensiones por eso tenemos todo lo necesario tenemos todas las herramientas necesarias para entender cómo es el ver no es cuestión de años de estudio es cuestión de un instante de un medio segundo por eso dice tú eres también muy orgullano el que se crea a sí mismo se está creando pero si tú no quieres ver bueno entonces soy tu enemigo soy tu llave quiero volver a eso déjame escuchar compañero es una forma de acumular de hecho es la forma lo que pasa que en pecabiedad no es moralidad a ver vamos a tocar el tema de las casas y esto me recuerda a un cierto bruja del amazona que decía que hablaba de la casa del aire decía la casa del aire hay muchas moradas también Jesús hablaba de ese de ese morado estamos viviendo todas esas moradas pero no nos damos cuenta de eso porque hay nubes decía Chao mencionaba acumular energía que nos permite hacernos conscientes de todas nuestras relaciones ampliar por lo menos el campo de nuestras relaciones que es en que consiste la diferencia entre estar consciente de nuestro ser total o seguirnos únicamente a la forma humana la forma humana tiene una limitación está sumamente limitada en que consiste esa diferencia cartanel hablaba de algo que le llama el pegamento de la percepción es decir no solo percibimos sino que la percepción tiene una fuerza apremiante tiene una fuerza magnética subjetiva es crea como un pegamento que pega las cosas la prueba de que esto es así es que hay personas a las que no le funciona bien esa facultad son los esquizofrénicos y entonces no pegan bien las cosas lo cual no quiere decir que no vean las cosas siguen viendo un punto de objetos ven exactamente lo mismo que nosotros vemos ven que no hay un exoide o un ataque aquí para platicar de este tema pero le está fallando el pegamento el nexo entre las cosas es decir como se articula cual es la lógica del universo no conecta un segundo con el siguiente no no conecta un significado con el siguiente no vengo en un punto de causa y efecto si la cosa llega a un punto de crisis esa persona puede hasta desmayarse puede darse golpes tratar de descubrirse con tal de no seguir viviendo eso la percepción tiene entonces una característica aglutinante que le da coherencia a las cosas pero no a todo a la vez sino que crea como racimos ¿ves? yo empato con una secuencia de símbolos y entonces me voy por esa secuencia pero no las empato con otra secuencia un racimo es una creencia religiosa no sé si les ha pasado con el fanático que todo lo que le diga es una demostración de su creencia todo si es bueno porque es bueno si es malo porque es malo ¿ves? si se salva fulano es el que Dios se pierde entonces es que Dios también existe hay que seguir tú dices bueno no hay nada que se te pueda escapar de ese as de coherencia perceptual de ese as mental de esa significación que puede además ser falsa estaba leyendo el otro día un mensaje de una persona que estaba tan contenta tan contenta por porque se sentía bien porque tengo buenas relaciones me quieren quiero por lo tanto tengo que darle gracias a Dios eso prueba que Dios existe y si pones a pensar bueno entonces el otro infeliz la experiencia del infeliz no prueba que Dios no existe es decir los haces el pegamento de la percepción nos hace vivir dentro de un cono de luz que si lo estrechamos y a medida que lo estrechamos se hace cada vez más luminoso y termina produciendo una cosa que llaman iluminación y puede ser que caigamos embriagados de éstasis frente a esa iluminación eso es lo que pasa por ejemplo cuando los profetas lo que ven a Dios hombre si yo agarro niego a Dios lo proyecto a lo alto un poco gigantesco yo reduzco un cono de este tamañito o que está sentado en un trono de determinada raza en fin lo reduzco a la humana claro que tengo que caer de rodillas delante de esa luminosidad pero que pasa si yo amplio ese cono y trato de verlo todo a la vez te pongo un ejemplo en este momento tenemos dos posibilidades por la visión ver focal o no ver focal ves si no se menciona seguimos viendo focal pero es evidente que no solo estamos viendo lo que está en nuestro foco de visión también tenemos mirada periférica y eso está presente ¿qué pasa si por un tiempo digamos tres días le dedicamos atención a la mirada periférica? puede que empieces a saltar conejos por ahí puede que empieces a ocurrir cosas ves y sobre todo si estimulas la velocidad e intensidad de tu torrente nervioso de pronto vas a descubrir relaciones y claro yo se los pongo por experiencia en el tema por ejemplo del calendario cuando me empecé a estudiar el calendario fue en septiembre del 1999 me quedé apagudiado viendo datos en los códices y demás sin aparente conexión entonces lo que hice fue un experimento y en ese experimento de pronto con coherencia como se articulaba todo es un sistema coherente una vez que das con un hilo de coherencia das con el resto ¿qué es lo siguiente? probado ¿ves? si toda esa gran coherencia resulta que no me te pongo un ejemplo o si es coherente el modo de vida de los testigos de Jehová que esperaban el almagedón para yo de opino o algo así y no llegó entonces dice la Biblia oye si un profeta de tu pueblo se quede no da con la bola pues elimínalo elimínalo es lo que dice porque es un falso profeta ah no pero ahora hay una nueva doctrina es como este señor del 666 profetizó el fin del mundo para el 31 de julio del 2012 y que publica el primero de de agosto ya tenía la carta preparada dice no se equivoquen nadie piense que Dios se va a echar para atrás la cosa sigue lo que pasa es que Dios tiene su bueno ¿por qué carajo entonces me habla del 31 de julio? si Dios tiene sus plazos y los plazos de Dios duran 10 mil millones de años estamos hablando de la extinción del universo ¿te das cuenta? para que me he mencionado una fecha específica eso se llama estafa en ese caso es una estafa organizada para encautar el dinero de mucha gente pero nos estafamos a nosotros mismos a morder eso rumiando reposesando salirnos con nuevas teorías nos estafamos constantemente si uno se siente en un momento frustrado en el punto de vista espiritual fue por una auto estafa no se venga con el cuento de que el otro te engañó todos nacemos con todo lo que necesitamos para la autorrealización ¿qué es todo lo que necesitamos para autorrealizarnos? hasta un microbio puede hacerlo ¿qué es todo lo que necesitamos? sentidos confiar en la experiencia y eso sí nada que no sea mi experiencia lo que no es mi experiencia está en el cajón de los pendientes bueno y para terminar con el cargo fíjense que dice que según Don Juan él me hizo lo mismo que a todo chamán iniciado a través del tiempo la internalización de los procesos de un sistema cognitivo diferente siempre empieza llamando la atención de los chamanes iniciados a darse cuenta de que somos seres que van a morir este es el inicio del camino de lo que llamamos el camino de la iniciación el camino iniciado en cualquier proceso del mundo que tenga una base esotérica te lo voy a agradecer primero darse cuenta de que somos seres que van a morir y de ahí sale mucha explicación Don Juan de otros chamanes de su linaje creía que la comprensión total de este hecho energético o verdad irresultible conduciría a la aceptación de la nueva cognición de los chamanes así que la cuestión es esta darnos cuenta de que como forma humana vamos a morir claro que el polvo del cuerpo va a salir de ahí eternamente y la energía en un momento angular va a salir eternamente eso no se acaba pero la forma por lo tanto la conciencia de uno mismo va a morir frente a esa situación la cultura occidental y más allá siempre tienen una salida esa salida es muy interior ¿cuál es esto? para eso se crean una falsa esperanza una esperanza que se basa siempre en la supervivencia del yo le puedes llamar reencarnación resurrección como a ti te dé la gana de llamarlo pero es simplemente tu yo va a seguir existiendo así que no te preocupes tienes tiempo tiempo que perder la diferencia entre el chamanismo y las proposiciones religiosas es que el chamanismo se enfrenta a la muerte a la extensión de la persona cuando te enfrentas a la extensión de tu propia persona tienes una de dos negarla molestarte irritarte o tratar de insinuar que eso no existe mirar para otro lado o aceptarla de hecho Castaneda dice no es no es tanto una lucha con la muerte como una aceptación del hecho de que todo lo que tiene forma pierde su forma todo lo compuesto se descompone si aceptamos ese hecho esencial ¿qué pasa? hay un salto cualitativo en la conciencia aceptar ese hecho significa renunciar a toda supervivencia incluso se queda regal por ejemplo la gracia divina renuncio a la gracia divina renuncio a la rescarnación renuncio a la renuncio a cualquier forma de supervivencia del yo no en el futuro sino ahora porque renunciar para el futuro está muy cómodo ¿verdad? pero ahora yo renuncio renuncio a la gracia divina ¿qué significa eso? decía San Pablo el que pierda su vida no es Jesús el que pierda la vida la encontrará era Jesús no creo quien pierde su vida la encontrará pero el que busca la vida la va a encontrar ¿qué significa eso? ¿qué significa renunciar al yo aquí y ahora? la pregunta es ¿puede el yo renunciar al yo? entonces para renunciar al yo primero tienes que dejar de ser un yo y esto parece petición del principio ¿cómo puedo renunciar si ya lo deje de ser? ¿ves? tenemos que darnos cuenta de que hay dos yo uno de ellos es la idea del yo la idea que nos hacemos del yo y esa idea vale la pena sacrificar la idea que nos hacemos del yo es se arroba con estas sugerencias yo soy importante por lo tanto yo estoy primero por lo tanto yo tengo que resolver como extensión pues mi familia mi país mi lo que sea eso es la idea del yo lo triste del asunto es que eso no es el yo de hecho esa idea está carcomiendo al yo ¿cuál es el yo? ahí volvemos a la idea de la huerta somos interacción somos consenso diría Carlos Castaneda somos el resultado de un consenso no existe nada fuera de ese consenso si no existe nada fuera de ese consenso entonces tenemos una duda reciclarnos a hacer el consenso cotidiano que es bastante mezquino y va a conducir a frustración o esforzarnos por hacer un consenso de otro tipo si te estás cayendo por un barranco y te pones una ramita ¿qué haces? una persona en estado de desespero se agarra hasta de un clavo caliente si no nos agarramos que no estamos todavía en estado de desespero y te das cuenta de que desde que naciste estás cayendo hacia el vacío y ese vacío es la muerte es la desaparición de cualquier cosa que signifique yo entonces tú te agarras hasta de un clavo caliente es más de un clavo caliente en este mundo ahí tienen a los avatares Buda, Jesús el mismo Mahoma ahí tienen a los chamanes diciendo una y otra vez se puede dar un salto a un lado la cita de la muerte es una cita que concierne a la forma no concierne a la esencia ¿por qué no concierne a la esencia? la cita de la muerte solo concierne a la forma estás tranquilo es solo cuestión de forma si aceptas cambiar de forma pues diste un salto a un lado lo cual no significa la presentación de la idea de Dios así que primero entonces hay que romper esa fijeza con la idea de Dios porque nos la han implantado de que nacemos y nos la confirman permanentemente sobre todo con esta otra idea que somos importantes que somos especiales que tenemos una misión que cumplir que tenemos en un infinito nuestra existencia es nada así simplemente la otra ¿qué misión y qué ocho coros? ¿qué tan importante podemos ser como para conmover a la totalidad? lo más que podemos hacer frente a la totalidad es alinearnos con ellos y eso le vamos a ver ver es ver la muerte y cuando ves la muerte descubres que no es como que la habían pintado resulta que no 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 para empezar no es esa cosa dominosa negativa ni nada de eso la muerte es el cambio el cambio ocurre completamente imagínate el susto de los niños cuando van a caer los dientes se van a caer los dientes o el susto de la oruga cuando le dicen ¿sabes qué? vas a perder esa hermosa forma de oruga claro que también surge la otra idea una y después ¿qué? después de perdida la forma humana ¿qué? la respuesta para eso es estás preso ¿quiere salir o quiere quedarte? ¿quiere salir o quiere quedarte? no me vean con el punto después que me liberé ¿qué? ¿quiere quedarte preso? quedarte preso ¿quiere seguir en la forma? sigue en la forma algo que deberíamos darnos cuenta y además debemos observar porque está al alcance de la mano es lo siguiente yo creo que el 90 o 98% de la gente cree en un más allá pero no sé de uno solo que trate de ir al más allá ni siquiera sé de uno que se vaya contento al más allá eso te dice la verdad sobre las cosas y en el fondo de nuestro ser hay una voz hay algo que está alerta y te dice eso era mentira eso es mentira eso no es cierto me estaban vaselinando para que soltara dinero ¿ves? y estuve perdiendo mi oportunidad por eso la gente se muere frustrada cuando uno aprovecha esa oportunidad pues no hay manera de morirse frustrado porque uno no vive frustrado uno se muere según ha vivido por eso el sacrificio de la forma humana que es el sacrificio de la idea del yo es aquí y ahora no es para después según como vivas así te va a ir después bueno y para terminar último párrafo el resultado final que los chamanes buscaban era darse cuenta de algo que por su sencillez es tan difícil de lograr que somos seres que vamos a morir por lo tanto la verdadera lucha del hombre no es contra su prójimo sino con el infinito y esto no es una lucha es en esencia un asentimiento voluntariamente tenemos que asentir al infinito nuestra vida se origina en el infinito y termina donde tuvieron su origen el infinito la cuestión es muy simple ¿quieres ser infinito? ¿o no? si quieres ser infinito tienes que salir de toda forma porque forma es limpia además es una pregunta que hay que plantearse eso es lo lindo del tema ese es el alejo plantearse y la respuesta debe ser un sí claro para que el espíritu lo entienda o no funciona esa respuesta por supuesto decir sí es demasiado sencillo esa respuesta tiene la forma de una toma de responsabilidad quiero ser infinito me hago responsable de ese deseo entonces voy a hacer lo necesario para ser infinito ¿sí? ¿de verdad no somos infinitos? solamente hay que reconocer que somos infinitos ¿no? ¿tú dices reconocimiento colectivo? no ¿sí? ¿tú dices que somos infinitos? ¿tú dices que somos infinitos? ¿tú dices que somos infinitos? así que usa la idea del yo para llegar al sacrificio de la idea y vos lo esperamos y vosotros